Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa y hoy vamos a hablar de la difícil situación que se enfrenta en varias cárceles del país por cuenta del coronavirus. La situación más grave sin duda se vive en la cárcel de Villavicencio. Allí, además de los 273 internos que han resultado contagiados, hay 42 funcionarios administrativos también afectados por esta enfermedad para un total de 315 enfermos por el coronavirus. En la cárcel Las Heliconias de Florencia aparecen tres infectados, un interno, la directora y otro funcionario. En La Picota de Bogotá, cinco. En Guadalas, Cundinamarca, uno. En la cárcel de Ibagué, uno. Y en la cárcel de La Tiziana, Amazonas, un funcionario del INPEC. Es decir, a la fecha Colombia registra 326 contagiados en seis cárceles del país entre reclusos, guardianes y personal administrativo. Por eso hemos invitado hoy a Rocío Franco, una periodista judicial aquí de Noticias Caracol, que ha seguido muy de cerca este tema. Y al doctor Francisco Bernate, un abogado penalista que también ha cuestionado bastante el tema de las excarcelaciones. Empiezo por Rocío, ya lo saluda usted, doctor Bernate. Empiezo por Rocío para que me cuente cómo avanza el tema de las excarcelaciones. Rocío, cuyo decreto salió el 14 de abril. ¿Cómo vamos hoy? 28 de abril, 29 de abril, perdóneme. ¿Cómo vamos hoy a la fecha con este tema de las excarcelaciones? Bueno, pues Germán, muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. La situación es la siguiente, muy lentas. Por lo menos ya hay como 150 excarcelaciones, pero hay que señalar que ya se envió una lista de 700 y hasta ahora va ese grupo, 150. Todo obedece a que según el Consejo Superior de la Judicatura, el INPEC le ha enviado los listados, pero los listados incompletos. Eso quiere decir que en muchas ocasiones los jueces han tenido que regresar esos procesos al encontrar que no se ha cumplido con toda la ritualidad. Hay que señalar que ya ha existido un llamado a atención por parte del Procurador General de la Nación, que si no se logran el total de excarcelaciones que están previstas, que son 4.000, debe el gobierno desde ya, el INPEC y los jueces acceder a la figura de las excarcelaciones, es decir, las personas que tienen derecho desde ya porque ya tienen pena cumplida, tienen las tres quintas partes de la pena. Son por lo menos, según la Procuraduría, 29.000 personas que podrían salir de la cárcel con las normas ordinarias porque ya tienen el derecho. Esa es la situación muy lenta, las excarcelaciones por parte del INPEC, también de los jueces, todo se habla que es por trámites, porque los jueces por ahora están tramitando este tipo de excarcelaciones y hay que recordar que están suspendidos los términos en la justicia y que no todos los jueces están operando en este momento. Eso que usted dice, Rocío, me da pie para preguntarle al doctor Bernate, a quien saludo ahora. Hace 15 días, cuando salió este decreto, hablamos aquí en sala de prensa precisamente de esa dificultad que se iba a presentar. Ya era predecible que se presentara esto, doctor Bernate. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para usted, para Rocío, la dama de hierro de la justicia en Colombia y, por supuesto, para todas las personas que nos acompañan. Una situación predecible, una situación tan dramática que Villavicencio, que cuenta con 550.000 habitantes, tiene 236 contagios. Es decir, Villavicencio hoy tiene 429 contagiados por cada millón de habitantes, siendo la ciudad con mayor contagios por habitantes en Colombia. Pero esta situación, que ya es dramática, se pone muchísimo más crítica si atendemos lo que nos decía Rocío, 315 enfermos. De los... prácticamente la totalidad de los contagiados en Villavicencio están al interior de una penitenciaría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El decreto que lo expidió el Gobierno Nacional hace ya 15 días, pues primero, traía más de 130 delitos excluidos, con lo que casi nadie iba a salir de la cárcel. Pero en segundo lugar, pues no creó un trámite. Entonces, lo que dice Rocío es totalmente cierto. Con los mismos jueces que ya están congestionados, que están tratando de hacer teletrabajo, pues tenían que resolverse las miles de solicitudes que iban a llegar. Esto obviamente era imposible. Y por eso hoy vemos el atasco institucional ante la indiferencia. Estamos hablando de 315 vidas en peligro, hacinadas en una cárcel que tiene un hacinamiento del 100%. El crecimiento exponencial es único. Es el caso más crítico que tiene Colombia. Y esto, a diferencia de lo que sucedió en todo el resto del planeta, era una situación que estaba anticipada hace un mes, cuando desde el 24 de marzo los internos de Colombia le dijeron al país que estaban preocupados por su situación. Un mes después, ya vemos una verdadera tragedia humanitaria, frente a la cual yo no veo ninguna respuesta institucional. Doctor Bernate, y ahora le quiero dar paso también, se suma a nosotros, Schneider Rico de Villavicencio, nuestro corresponsal en Villavicencio. Quiero que él nos cuente a esta hora cómo es la situación, Schneider, que se está viviendo precisamente en esa cárcel. Muy buenas noches. Buenas noches. A esta hora, la situación en la cárcel de Villavicencio es que se mantiene la huelga de hambre. Son 1,828 internos que se han declarado en los dos patios más grandes, que es el patio Colombia y el patio Santander. Ya se han registrado aquí 315 casos de contagios positivos. Y esto es lo que obviamente ha hecho que las personas o que estos reclusos hayan entrado en huelga de hambre. Otro elemento también es el hacinamiento. Hay cárceles o hay celdas en esta cárcel que son para cuatro personas, para cuatro internos y duermen hasta 12. Por eso la noche anterior estuvieron en desobediencia del INPEC y pasaron la noche fuera de sus celdas. Es decir, estuvieron expuestos toda la noche en los patios. No entraron a las celdas, durmieron en las hamacas, durmieron en colchonetas, durmieron en el piso, en el suelo prácticamente, incluso los cogió el aguacero. Eso nos comentaban algunos de ellos, entre ellos el defensor de los derechos humanos o el representante más bien de los internos nos comentaba esa situación. Dicen que van a seguir en huelga de hambre porque no tienen soluciones directas del gobierno nacional. Entre ellas, que tengan que se solucione el hacinamiento. Una de ellas, recordemos que es muy importante, es que un juez de familia le ordenó al INPEC y al Ministerio de Justicia el traslado inmediato de los adultos mayores de 60 años que están en la cárcel y los que tengan enfermedades catastróficas. Deben de recluirlos en el centro del menor infractor en el Yarí, pero esto todavía no se ha dado a pesar de que el decreto o la resolución del juez ya fue expedida. Hay algo muy puntual que han dicho las autoridades de salud y son las siguientes. No se saldrá o no dejarán salir ningún interno de la cárcel de Villavicencio que no esté, o como se dice popularmente, que salga con su certificado debajo del brazo que está con el COVID-19 negativo. Cuando esto suceda, el interno podrá ser llevado a este centro de atención al menor infractor que ya está listo las condiciones dadas para el traslado. Pero a esta hora, en la cárcel de Villavicencio, se vive una tensa calma. Es, Eider, y le quiero preguntar precisamente por eso que usted dice. Tienen que salir con un certificado que diga que no tienen la enfermedad. ¿Se han realizado pruebas a todos los internos? Se están realizando 200 pruebas diarias, pero estas pruebas se están hechas en los últimos tres o cuatro días a lo mucho. Por eso, la cifra de 107 contagios que se presentaron en las últimas horas. Y esto, pues, desbordó y hizo que por primera vez Bogotá estuviera en segundo lugar y que el meta estuviera por encima de los contagios registrados en un solo día. Se están haciendo 200 pruebas diarias a todo el penal. En el sector de internos hay un pabellón donde ellos están aislados, los que están con COVID, pero los mismos pacientes que están con COVID están sacando los casos sospechosos a ese pabellón. Lo que, pues, sin ser expertos en salud, esto determina que obviamente, pues, va a ser más proclive a que estas personas tengan un tipo de contagio. De estas pruebas han salido ya un gran número. 315 casos positivos tenemos a la fecha en el municipio de Villavicencio, pero efectivamente en el foco central, que es la cárcel de Villavicencio. Esto que nos dice, según lo que dicen los epidemiólogos, es que la curva va en crecimiento. Ellos estiman que por lo menos 500 personas de la cárcel de Villavicencio, de un total de 1,828 internos, puedan estar contagiados con el COVID-19 y por eso se urge rápidamente hacer estas pruebas. 200 que están haciendo, 120, un laboratorio que se llama Colcán, que es el encargado, el que está contratado por la FIDU Previsora, que, pues, hace parte de quien brinda los servicios de salud al INPEC y los otros 80 restantes los está asumiendo la S. Municipal de Villavicencio, teniendo en cuenta que los servicios de salud prácticamente los está otorgando o los está dando la Secretaría de Salud de Villavicencio. Pues, Neider, muchas gracias por la información. Le pregunto ahora a Rocío, y esa misma pregunta se la va a hacer al doctor Bernate. ¿Qué salidas está viendo entonces el gobierno? Rocío nos hablaba de una escarcelación de las personas que ya estén prontas a cumplir su pena, pero para que esto se agilice en las cárceles del país, ¿qué más se puede hacer, Rocío? Pues, lo que ha dicho la ministra de Justicia es que este es un primer decreto, el de las 4.000 escarcelaciones de detención domiciliaria transitoria, pero se está pensando en un nuevo decreto que estudie la posibilidad de ampliar a otros delitos las escarcelaciones, pero lo cierto es que esto no va a ser a corto plazo, ya que no se han hecho realidad estas 4.000 descarcelaciones. Vamos muy lentos en este tema y pues se requieren más soluciones, incluso la ministra es consciente que está heredando un problema de hace muchos años. No hay agua en algunos penales, en algunos lugares no se ha llegado con los elementos de bioseguridad. Ella había dicho hace como una semana que el 60% se había logrado entregar, pero el otro no debido a las dificultades de transporte. Y ella anotaba una cosa y es que no es su responsabilidad, o sea, por lo menos no se obró con negligencia, sino que todo tuvo que ver con los amotinamientos del 22 de marzo. Allí se tuvo que hacer una serie de traslados sin que se supiera que había una amenaza de COVID ya en la cárcel de Villavicencio y esto fue lo que detonó toda la situación. Hablan de agilizar este tema de las escarcelaciones, hasta ahora un listado de 700 y se esperan las otras para la próxima semana. La situación es muy lenta, pero el virus sigue corriendo en las cárceles del país. Pues tan lenta que usted nos dice que en 15 días que llevamos el decreto van 250. Doctor Bernate, ¿cómo solucionar esto? ¿No se ha podido pensar en un indulto, en una forma que esto fuera mucho más sencillo, mucho más ágil para que no estemos viviendo esta situación? Claro, es impredecible lo que nos iba a ocurrir en el mundo con el coronavirus. Nadie podía prevenir esto, pero hay que reaccionar de manera urgente. Pues sobre todo eso, pero además, pues con todo respeto, pero ponerle la carga al amotinamiento de que uno de cada cinco internos en Villavicencio tenga COVID-19, pues me parece que no es lo correcto. Es cierto, es un problema estructural, pero mire lo curioso. Mientras hablamos de que las cárceles están asinadas, de que no dan abasto, de que es un problema estructural, que es una responsabilidad histórica, hoy el mismo Ministerio de Justicia avaló la prisión perpetua en el caso de los violadores para menores. Hay una falta total de coherencia y yo no veo ningún problema en las responsabilidades políticas, incluso en las responsabilidades jurídicas que habrá de venir a eso. Pero aquí el asunto es de una responsabilidad con la historia. El COVID-19 es desde el año, desde noviembre del año pasado ya se sabía y Colombia tenía claro que aquí iba a llegar, como lo tenían todos los países del mundo. No se hizo ningún estudio serio desde la política criminal a ver qué era lo que pasaba. Usted no puede decir que porque se amotinaron unas personas, ¿qué hacemos con la cárcel de La Guajira donde hay un 900% de hacinamiento? O las cárceles donde no hay ni siquiera agua. ¿Cuál es la indolencia con los presos? Nuestro compañero que hablaba desde Villavicencio ponía muy clara la situación, entonces hablamos de unos internos enfermos que están presos y que no van a salir, pero hay unos guardianes, hay unos funcionarios que entran y salen contagiando a sus familias. El sistema sanitario de Villavicencio va a colapsar por cuenta de esta irresponsabilidad. ¿Por qué no hablamos de cómo varios de los internos de una cárcel que ya era un lugar de contagio como la de Villavicencio fueron a parar en diferentes cárceles de Colombia, como en la de Guadua, como en la cárcel de la Picota trayendo consigo el virus? No, esto es un manejo desastroso donde lo que me sorprende es que estemos tratando de evadir responsabilidades y no de salvar vidas. Y dos cosas. Primero, es totalmente cierto que hoy esas son las pruebas que hay, pero el crecimiento exponencial en la cárcel de Villavicencio es de 100 casos por día. Ese es un caso, eso es lo que puede suceder en Italia o en España, con millones de seres humanos. Esto es un caso dramático, probablemente sin paralelo en el mundo. Pero adicionalmente, las pruebas que se están haciendo, por supuesto, vienen retrasadas. Y ahora lo que se dice es que no puede salir de la cárcel la persona hasta que no tenga el negativo de COVID-19. Es decir, los vamos a dejar por lo menos un mes más allá contagiando a los demás. Eso es un absurdo y es lo que está pasando en varias ciudades del país. Doctor Bernate, lo interrumpo para hacer una pregunta. O sea, recordemos cuál es el hacinamiento, cuál es el número de personas que no, que excede el número en las cárceles, cuál es el hacinamiento actualmente en el país. Y cuál? 53 por ciento, 53 por ciento, 53 por ciento. Qué número de personas es cuánto? Es decir, hay una capacidad carcelaria en Colombia de aproximadamente 80 mil cupos y Colombia tiene más de 120 mil detenidos. Ya ahí vamos mal. O sea, las cárceles de entrada no tienen cómo albergar a la gente que ya tiene. Pero le voy a dar dos datos adicionales. El primero de eso, por cada 100 presos, 70 ya están condenados, 30 no se sabe. Y le doy otro dato de cada 100 procesos que lleva la fiscalía ante los jueces, pierde 62. De manera que yo pregunto qué pasa si en vez de primero encarcelar y después investigar hacemos algo responsable y tenemos la cárcel como el último recurso. Y si hay cupo para 80 mil, pues que haya solo 80 mil presos. Es lo que hay, pero no estar con esta irresponsabilidad de llegar uno al extremo delirante de apoyar la prisión perpetua en un sistema tan precario como el nuestro. Me da la impresión de que aquí el tema es cultural, de que la vida de los presos no cuenta. Es que es cierto, aquí hubo un amotinamiento, puede ser, motivado por intereses delictivos el pasado 24 de marzo, pero esas 23 vías no cuentan. ¿Es correcto salir a congraciarnos de que hay 23 muertos y 80 heridos? No señor. Y ahora entonces estamos pensando en un nuevo borrador, un nuevo borrador que va a llegar un mes después. ¿En qué condiciones? Aquí va a haber una masacre generada por la indolencia de las autoridades del Estado colombiano por el exceso de uso de la prisión y ambas eran totalmente predecibles. A nadie lo cogió esto por sorpresa. Doctor Bernate, finalmente ya se nos está agotando el tiempo, pero quisiera preguntarle por qué solución entonces proponen ustedes desde el punto de vista de los abogados penalistas hoy. Porque el problema ya existe, el hacinamiento sí existe desde hace muchos años, pero hoy para solucionar esto, ¿cuál puede ser la fórmula para que estas personas puedan tener una vida fuera de las cárceles o en las cárceles, pero que no se y respete su vida, como lo dice usted? Ya Rocío lo anticipó. Es absurdo. Un decreto que establece la exclusión de 130 delitos. Hay que permitir la salida de otro tipo de personas, como las mulas, los que estén presos por riñas, los que estén presos por el hurto de ganado. Con eso se gana muchísimo, pero nada. Usted puede quitar las exclusiones y reducirlo a los delitos más graves, lo cual sería sensato. Pero no vamos a hacer nada si no creamos transitoriamente 50 cargos de juez o, como se hizo en materia de familia, asignamos funciones judiciales a los procuradores judiciales. Porque la verdad es que con la capacidad instalada que tenemos hoy no se va a lograr nada. Y por último, hay que reducir la tramitología. Es absurdo que pongan al interno o a su abogado a conseguir una cantidad de documentos, empezando por la historia clínica digitalizada, que no se tienen. Entonces, simplificar las formas es entender que estas personas pueden haber perdido su libertad porque cometieron un error, pero no han perdido su dignidad. Y reivindicar el valor de los derechos humanos de la población penitenciera en Colombia. Yo espero que la Corte Interamericana falle esta semana o a más tardar la siguiente las medidas cautelares que le pedimos desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y obligue al Estado colombiano a ponerse serio frente a esta situación. Bueno, doctor Renate, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío y Schneider, por acompañarnos esta noche. Y hacemos una pausa aquí en sala de prensa, pero ya regresamos con mucha más información. Ya volvemos. Gracias por seguir en sala de prensa y vamos a hablar ahora de las clases virtuales, todos esos cursos que muchos están haciendo en medio del aislamiento por el coronavirus. Por eso hemos invitado hoy a José Carlos García, experto en temas digitales, director digital de hecho de Blue Radio. José Carlos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, Germán, por la invitación. Bueno, y cuéntanos qué usted ha hecho. Le pregunto así como personal primero. ¿Ha hecho algún curso virtual en estos días? ¿Lo ha dejado el teletrabajo o no ha podido? Sí, señor. He podido hacer dos cursos virtuales. Uno sobre detección de fake news. Es un curso que otorga Google y que permite entender cuándo una foto, un video, un contenido puede pertenecer a noticias falsas o a rumores no confirmados, que es muy útil. Sí, entenderá usted, Germán, para nuestro oficio. Y también me inscribí a uno de inteligencia artificial y ciencia de datos, para no expertos, por supuesto, que ayuda a entender un poco cómo funciona todo este concepto de los algoritmos, de inteligencia artificial, de machine learning, simplemente por aprender, que es una de las tendencias que hoy en día es muy potente por este aislamiento. Muy, muy interesante los dos cursos. Pero bueno, esos son más especializados para nosotros que somos periodistas y estamos trabajando en esto. ¿Qué le recomendamos a la gente en materia de cursos virtuales por estos días? Mire, Germán, están creciendo mucho los contenidos relacionados con bienestar, específicamente ejercicios, yoga, ejercicios con niños, ejercicios con mascotas. Son otros de los contenidos que están buscando mucho vía Google para cursos los usuarios en Colombia. Me sorprendió mucho uno del IDRR, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que tiene una página en Facebook muy interesante. Esos mismos profesionales, Germán, que en la ciclovía todos los domingos dictaban cursos de baile, de danza, de ejercicios especializados. Todos ellos están ahora en Facebook haciendo cursos virtuales en vivo todos los días y que además quedan disponibles para que la gente los pueda consumir durante el día. Así que mis recomendaciones son esas. Aprender a cocinar, aprender de temas de bienestar, aprender, por ejemplo, incluso temas de salud mental, cómo dormir mejor, cómo manejar el estrés y sobre todo cómo repensarse hacia adelante laboralmente. Reinventarse, que es la palabra de moda. José Carlos, y me imagino que también hay que tener cuidados porque, bueno, hay una cantidad de cursos, como usted decía, los gimnasios también en esta reinvención están ofreciendo cursos también para poder seguir pagándole algo a sus entrenadores, lo que usted mencionaba, deporte, lo que usted mencionaba, estrés. Pero también habrá delincuentes o ciberdelincuentes que quieren aprovechar este auge de los cursos para sacarnos datos. ¿Qué cuidados debe tener cada persona cuando se mete a uno de estos cursos? ¿Qué es la principal recomendación en estos casos? Efectivamente, Germán. Lo más importante es que uno, a través de estas camaritas, de estos dispositivos móviles que hoy en día se nos convirtieron en el día a día, en las reuniones diarias, en las clases diarias y demás, pues es una puerta. Yo tengo que tener mucho cuidado a quién le abro la puerta a través de esa camarita a mi casa, a mi oficina o a mi trabajo. Así que lo primero que hay que hacer, Germán, es principalmente tratar de acudir o de depurar o de curar exactamente a quién estoy acudiendo para adquirir un curso. Si bien lo ideal es hacerlo a través de entidades educativas o de marcas de formación reconocidas o de entidades del gobierno, porque también hay una gran cantidad de cursos que vienen del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Comercio, y dice también curso del Ministerio de Educación, ni se diga. Hay una gran cantidad de cursos para niños específicamente de educación. Esos estarían bien, pero esas ofertas que están llegando, Germán, como usted dice, que usted no sepa de quién son, que son marcas o entidades que usted no conoce muy bien y que le ofrecen, de pronto le hacen una oferta muy, digamos, rimbombante o que suena espectacular con certificaciones y demás. Tengan cuidado porque normalmente lo hacen para pescar, para enganchar, y que usted no solamente termine pagando, sino abriéndole la puerta a su información privada y a su imagen privada a través de una cámara virtual. Como siempre es pensar, de eso tan bueno no dan tanto. En la vida real y en la virtual hay que tener en cuenta eso. Usted mencionó a los niños. Es otro tema que a los papás les preocupa muchísimo, el tema de la educación virtual. Se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos. ¿Qué ha visto usted en ese tema? No sé si usted tiene hijos en la casa en este momento con educación virtual. ¿Qué recomendación también para los papás para que no se enloquezcan y puedan también trabajar? Porque el papá está con su niño en clase virtual, pero también está trabajando y a veces no puede combinar las dos cosas. ¿Ahí qué le podemos recomendar a las personas que nos estén viendo? Pues Germán, el dolor de cabeza es para ese triunvirato de la educación. Padres, hijos y maestros. Los tres están pasando un momento muy difícil porque los tomó de sorpresa esta situación. Entonces los padres están volviendo tutores muy cercanos de sus hijos. Se están dando cuenta las falencias que tienen, que no aprenden rápido, que de pronto no están bien en matemática, de pronto no muy bien en compresión de lectura y esa es una situación que tienen que aprender a manejar. Los jóvenes también. Es muy difícil el tiempo de atención. Usted sabe que los chicos hoy en día tienen una mente muy volátil y después de media hora, 25 minutos, máximo 40, es muy difícil que mantengan la atención puesta en un computador, en una pantalla. Y los profesores, por supuesto, tratando de recompilar sus clases a esta nueva educación virtual. Así que lo primero que yo diría, Germán, la primera recomendación es acompañen muy seguido a sus hijos. Estén muy pendientes de lo que están haciendo. Ayúdenlos con las tareas porque lastimosamente yo siento, es una presión personal, que los colegios están tratando de nivelar poniendo muchas tareas. Lo digo como padre y es una preocupación que veo también muy recurrente en pares míos. Y es que los colegios ponen demasiados ejercicios, demasiadas tareas. También hay que recomendar eso a los colegios. Bájenlo un poco. Tampoco hay que llenar de muchos ejercicios y de tareas a los niños en los colegios. Así que acompañamiento, mucho seguimiento y estar pendientes que los niños estén usando el tiempo de manera correcta. Sí, como usted lo dijo, es un reto para todas las partes involucradas. Colegio, papá, universidad, papá y el estudiante. Muchísimas gracias por acompañarnos y por esas útiles recomendaciones, José Carlos. Gracias, Germán. Un abrazo. Un abrazo y por aquí nos volveremos a ver. Y volvemos a hacer una pausa, pero ya regresamos con Ricardo Ospina, que nos contará qué tiene en su radar. Ya volvemos. Volvemos a sala de prensa y ya está con nosotros Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio. Ricardo, muy buenas noches. ¿Y qué tiene hoy en su radar? Hola, Germán. Buenas noches. Hoy en el radar están nuestros médicos, están las enfermeras, están los bacteriólogos, están cada uno de los integrantes de esos equipos médicos que se están jugando la vida, que es la primera línea de combate ante el coronavirus, ante el COVID-19. En todo el mundo hemos visto las imágenes de los aplausos que están recibiendo, pero no se trata solamente de aplausos, no solamente se trata de que a las 8 de la noche salimos al balcón de nuestra casa o a la ventana de nuestro apartamento y los aplaudimos durante un minuto. No, hay que ir más allá, hay que evitar las discriminaciones, hay que evitar los ataques, hay que evitar las amenazas y hay que protegerlos. Todavía en Colombia es insuficiente esa protección. No hay suficientes tapabocas N95, que son los industriales que evitan que entre el coronavirus por sus vías respiratorias. No tienen polainas, no tienen trajes biológicos que permitan una protección adecuada para ellos y para sus familias. Y por eso las cifras hoy son realmente preocupantes. En Colombia hay 417 personas del sector salud contagiadas con coronavirus. 99 ya se han recuperado, hay que decirlo. Pero también hay varios fallecidos y es muy complicado lo que ocurre, por ejemplo, con las auxileras de enfermería. Hay 115 auxiliares con el coronavirus en Colombia. Hay 100 médicos contagiados con la enfermedad. Hay 56 enfermeras. Y así una larga lista de todos los profesionales de la salud. Pero además de eso, Germán, hay que decir que Bogotá tiene la mayor cantidad de médicos, enfermeras, bacteriólogos contagiados, contaminados, con 146 casos. Le sigue Pereira. Recordemos el caso de la clínica Los Rosales con 92 y más abajo está la ciudad de Cali con 36. La conclusión, y por eso lo traemos hoy al radar, es que tenemos todos que prestar mucha más atención y poner más de nuestra parte. Desde las ARL, desde las IPS, desde las EPS, para que los protejan físicamente. Pero también los colombianos tenemos que hacer algo más que un simple aplauso para reconocer su labor y para que sigan siendo los guerreros que nos están salvando del coronavirus. Muy importante reflexión, Ricardo. Y efectivamente tenemos que cuidarlos porque ellos son los que nos están cuidando a nosotros. Muchas gracias. Y así terminamos Sala de Prensa esta noche. Ahora pueden seguir con Signo Pesos y mañana los encontramos con más información. Muy buenas noches.